Buenos días, estamos en el cierre del Bionic Festival, un festival de danza y cultura celebrado en los teatros del canal. En esta última etapa, pues nos hemos reunido una serie de organizaciones para hablar de temas de yomitados, de referencia en la actualidad. Y, como no, también hacer una pequeña referencia, un breve resumen, a lo que hemos vivido la semana pasada, donde diversas organizaciones, no hay diversas porque son organizaciones de lo más de distintos sectores, pues celebramos la convención de planta, la segunda convención de planta en Alcaná de Gares. Y estas organizaciones, a las que yo represento aquí un millón de árboles, como participante de la misma, Miguel Ángel Ortega, en representación de Reforesta, también estuvimos allí, y Paloma Pelope, en representación de Circular Project. Hoy estamos aquí y vamos a hablar de lo que nos concierne en materia de medioambiente y sus consecuencias. Paloma, si quieres comentar algo al respecto y presentarte. Bueno, yo soy Paloma y lo que he hecho a lo largo de los últimos nueve, bueno, casi diez años, nueve que empecé con el proyecto, es un poco esa bajada al barro que comentábamos antes fuera de cámara, de ver que había cosas que hacer que no se estaban haciendo y la vida me puso en la situación de poder elegir qué quería seguir haciendo con mi vida y decidí, pues, hacer algo que realmente me gratificara y que viera que estaba realmente aportando algo a esa transformación que a todo el mundo se le llena la boca. Hay que decir, necesitamos un cambio, es que esto tiene que cambiar y nadie avanza hacia ningún lado. Entonces, hace nueve años que empecé, inauguré de Circular Project, que se ha convertido en catalizador de muchas energías alrededor de la moda sostenible y también a raíz de que me hicieron una auditoría de la economía del bien común, que fue tres meses muy intensos en los que yo tuve que demostrar que, vale, bonita, eso que quieres hacer está muy bien de boquilla, pero cómo lo estás haciendo, vamos a ver, durante tres meses te vamos a estudiar. Y fue intensísimo, a mí me abrió mucho la mente de cómo tenía que hacer las cosas y eso me puso también en contacto con muchas organizaciones, entre ellas Planta o la Asociación de Balances Sanas, impulsé yo mi propia organización, la asociación que presido, la Asociación Española para la Sostenibilidad, Innovación y Circularidad en Moda y todo eso empezó a generar un movimiento en el que unía a personas que buscaban el cuerpo a cuerpo y trabajar desde la base en una transformación auténtica, esa activación territorial que necesitamos para relocalizar eso que todo el mundo dice que la sostenibilidad se va a encontrar desde los núcleos locales, pero nadie tampoco hace nada, no establecemos esas redes auténticas y fortalecidas porque las buenas intenciones están muy bien, pero luego necesitamos que eso se trabaje fortaleciendo esas pequeñas iniciativas que se unen. Y eso es lo complicado, ¿no? Entonces han sido nueve años de un aprendizaje vital en cuestión del sector, de la industria textil. En estos nueve años es como si hubiera hecho una carrera o más de un doctorado en todo esto y ahora mismo pues tengo esa visión de conjunto de en el punto en que está la industria textil donde se está fallando y qué cosas se están haciendo bien para favorecerla. Y me callo, que si no hablo yo sola porque tengo rollo para rato. Bajas al barro, yo creo que es una de las cosas más interesantes que de alguna forma nos trae aquí, o sea, que organizaciones comunes, que no somos macroorganizaciones, pues estamos intentando en el día a día pues aportar nuestro granito de arena. Miguel Ángel, pues de Reforesta, el enfoque que tomen vosotros, pues adelante. Usamos una ONG que yo fundé en 1991, que nos dedicamos a recuperar la vegetación autóctona, como nuestro nombre más o menos nos sugiere, y también hacer actividades de educación ambiental, sobre todo a través del voluntariado, que también hacemos otro tipo de actividades. Y privilegiamos fundamentalmente el trabajo en zonas semiáridas, porque están en un problema importante de desentificación, aunque también están avanzando los bosques, bosques que por otro lado están debilitados por una serie de razones. Una de ellas es que es la biodiversidad, otra es la línea de trabajo, precisamente en reforzar esa biodiversidad en bosques, en las poblaciones, por ejemplo, de coníferas, o también establecer corredores psicológicos en zonas aérecolas. Y a nivel particular, pues soy el autor de este libro, Sostenique, Sostenibilidad, o el reto de transformar la mente humana, que creo que tiene bastante que ver con uno de los temas fundamentales que vamos a tocar hoy, que creo que es clave, que es fundamental, que es existencial, que es la salud mental, que tiene mucho más que ver con el medio ambiente, probablemente, de lo que a priori podríamos considerar. Perfecto. A modo de introducción, lo ha dicho Miguel Ángel, el tema que nos trae aquí hoy es la salud mental, y evidentemente yo creo que el medio ambiente tiene mucho que decir en esta luna. que la consecuencia de la situación medioambiental, pues hace que se traduzca en el estado de las personas, en la salud mental. Yo lo entiendo así, me he hecho una pequeña subletilla, he mirado cuál es la definición de salud mental, he encontrado varias definiciones de salud mental, pero todas subrayan que se entiende como la capacidad del individuo para alcanzar un equilibrio emocional y conductual en relación, esto es lo importante, subrayo, en relación con su entorno, sociocultural y videoalimental. Y dándole un poco vueltas a la cabeza, recuperando lo que cuento en el libro, que lo escribí ya hace cuatro años, y consultando algunas cosas también en la red, en internet, pues me parece que se puede subrayar como tres factores que inciden en la salud mental y que están relacionados con medioambientalmente, que es a lo que nos dedicamos a cómo aquí estamos. Uno de ellos es mucho sobre el físico de cada persona, porque, por ejemplo, supongamos o pensamos en dos personas que tienen mucha preocupación por la conservación del planeta, que están muy sensibilizadas, pero, por ejemplo, una de ellas puede ser presa de la ecoansiedad o de otro fenómeno que se llama solastalgia, y la otra, sin embargo, pues no, esto ya tiene que ver con las tendencias psicológicas de Caracol, e influyen en otros factores, porque eso es principalmente la genética. Otro motor relacionado con la salud mental es la propia degradación medioambiental, que tiene unos efectos directos y unos efectos indirectos. Entre los efectos directos está, por ejemplo, la contaminación química. Hay distintos estudios que han demostrado ya que tiene efectos sobre las personas y causa ansiedad, causa depresión, y además, esto es un estudio que se realizó recientemente en Barcelona, o que se realizó, mejor dicho, por investigadores catalanes hace no mucho, y demostraron que en lugares donde hay una elevada contaminación medioambiental, el desarrollo de las capacidades de aprendizaje es menor. Es decir, que hay realmente un efecto directo de la degradación medioambiental sobre la salud mental. Pero luego hay un efecto indirecto también, que es el que está relacionado, por ejemplo, con fenómenos como la desertificación, como el calentamiento global en general, como los incendios. Pensamos, por ejemplo, en las personas que, como consecuencia de un incendio forestal y esto lo estamos viviendo en España, han perdido una propiedad, que, bueno, por esa propiedad es su casa o es su medio de vida, eso evidentemente impacta sobre la salud. Se puede generar, y de hecho se está generando, un empobrecimiento relacionado con el calentamiento global, con el cambio global, que incluye el calentamiento global, pero que va más allá del calentamiento global, y que puede producir, y está produciendo ya, de hecho, pues guerras, pensiones, desigualdades, inmigraciones. Ayer mismo escuchaba en la televisión que el calentamiento global, la desinficación, puede ser una de las causas que están motivando este incremento de la migración, y que en particular se está reflejando, sobre todo eso de la isla de tierra. Y luego, otra cuestión fundamental es el estilo de vida. El estilo de vida, pero que tiene que ver con el contexto social, y el contexto social, a su vez, reforza el estilo de vida. De hecho, todos estos factores están relacionados entre sí. Y dentro de este contexto social, pues yo resaltaría la competitividad extrema en la que nos hemos abocado, que genera tensiones, que genera tensiones en el día a día de las personas, el consumismo, las expectativas de tener un elevado nivel de consumo, una elevada posición social, la frustración que puede generar, y esto ya no solamente en los países ricos, sino en países en día de desarrollo, pues que tienen como referente, a través de la televisión, de las redes sociales, de internet, la capacidad de consumo que tienen los países ricos, y que ellos no la tienen. Pero también, en las personas que vivimos aquí, en los países en desarrollo, cuando tenemos buenas expectativas, de acceder, pues a todo ese elenco enorme, a esa estantería brutal, de bienes, de servicios, de productos, que ya no son solamente cada vez más cosas, sino cada vez más modelos, más variantes de cosas. Entramos en el de Caldón, y vemos, por ejemplo, que para cualquier deporte, hay 30.000 variedades, y todo eso, pues termina generando ansiedad, y otro tipo de trastornos, Aparte de eso, pues está todo el apantallamiento, como yo lo llamo, que sobre todo afecta al conjunto de la población, pero en particular, sobre todo, a los adolescentes, y a los niños, y los problemas que eso está generando, que son problemas de salud mental, el narcisismo que existe, la falta de tiempo para los hijos, todo eso está relacionado con el estilo de vida que tenemos, y que da lugar, pues a los fenómenos que estamos viviendo también, y está relacionado con eso, como puede ser, por ejemplo, el acoso, el acoso a través de la radio sotera, es todo ese estilo de vida, que luego tiene unos efectos brutales sobre la degradación del medio ambiente, porque genera a través del consumismo, y es que cada vez vamos a más, nadie habla, por ejemplo, de decrecimiento, los estamentos de la élite, el decrecimiento es una palabra maldita, que se trata de evitar, aquí se habla en todo el caso de crecimiento verde, pero llevamos décadas y décadas hablando de sostenibilidad, yo empecé con esto, cuando tenía 13 añitos, fundé el reporte cuando tenía 23, y quien me iba a decir que en 2023 el planeta debía estar peor de lo que estaba entonces, y efectivamente, y está peor, es decir, que al final hay una presión tremenda sobre los recursos naturales, y esta generación de degradación medioambiental provocada por nuestro estilo de vida, por nuestra cosmovisión, de nuevo, vuelve a empezar y a afectar a la salud mental, en nuestras sociedades, por ejemplo, aquí en España somos líderes en consumo de gasolíticos, el 10% de la población sufre de insomnio crónico, y luego pues estamos en este tipo de enfermedades que son propias o de trastornos, que son propias sobre todo de las sociedades desarrolladas, como por ejemplo la depresión, y bueno, pues yo con esto lo dejo más o menos, he introducido mi punto de vista sobre este tema, y en mi libro pues una de las cosas que trato es precisamente que esta problemática generalizada que está tan relacionada entre la salud del planeta y la salud de las personas, no solamente la salud física sino también la salud mental, pues tiene que ver con el nivel de conciencia, con el nivel de conciencia de la sociedad y con el nivel de conciencia de las personas. Hay distintos modelos que han estudiado tanto el desarrollo de los sistemas de valores sociales como de los valores individuales, por ejemplo, los de la Oren Kolbe, los de la dinámica espiral, Ken Wilber y todo eso es un elemento fundamental y es que a medida que las personas vamos desarrollando nuestro nivel de conciencia, porque eso es un plano de la evolución del ser, del ser humano que es paralelo al desarrollo biológico, a la evolución biológica que está el desarrollo de la conciencia. Entonces, a medida que vamos desarrollando nuestro nivel de conciencia, parece como si fuéramos avanzando en círculos concéntricos haciendo una evolución de la empatía cada vez más inclusiva, de modo que, igual que ocurre con el desarrollo psicológico de la persona, que cuando eres niño, sobre todo te metes en tus iguales y prestas atención a aquellos que están más identificados contigo, pero a medida que vas creciendo, vas teniendo más relación con otros grupos que ya no son tan iguales a ti y vas teniendo más integración, procurando más atención a otros colectivos, aunque no tenga que ver con tu nación, no tenga que ver con tu tribu, entre comillas, prestas más atención también incluso a los animales, que no se va a decir. Por ejemplo, si entramos en un país como España, que iba a haber ahora un movimiento de defensa de los derechos de los animales, como el que hay, pues esto hace 20 o 30 años era imposible. Pues eso es un signo de avance de la empatía. Y estos modelos lo que subrayan es que también otro paso más es sentir empatía hacia el planeta, hacia el conjunto de los seres vivientes, hacia el conjunto de lo vivo, hacia el conjunto podríamos llamarlo de la creación.